¡Hey! Muy buenas a todos chicos, yo soy Vinipotra y son bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, esta vez les dejo una partida bastante interesante en Warzone, donde estuve jugando en Quads Random y pues me encontré con un equipo bastante bueno, estuvimos dominando bastante bien lo que sería hospital y posteriormente nos movimos y quiero que ustedes vean las mejores skills de esta partida y los momentos graciosos. Así que bueno chicos, les dejo con este video, recuerden seguirme en las redes sociales que estarán debajo en la cajita de descripción. ¡Suscríbete al canal! No cabe duda que es un estúpido. ¡Aquí está, aquí está, aquí está! A ver si lo ve el culero. ¡Bien güey! ¡Me chingué uno! Voy contigo, voy contigo. Estoy cerca, estoy cerca. Le rotamos por el otro lado. ¡Aquí está! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Ya lo triunfé al hijo de perra! ¡Ah! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Ahí está! ¡Ahí está en el árbol! ¡Agua! ¡Hm! ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¡Ah! ¡Ven otro! ¡Buen otro! ¡Buen otro! ¡Aguantido! ¡Otro! ¡Aguantido! ¡Agárreme, agárreme, agárreme! ¡Agárreme, aquí del árbol, güey! ¡No no! ¡Termino el del árbol! ¡Vamos! ¡De vuelta al trabajo! ¡Uno menos! ¡Eso es todo viejo! ¡A toda madre, güey! ¡Sí, sí, sí! ¿Y aquí hay una mascarita? ¡Sí, verga! Este... ¡Ah, ya tengo, ya tengo! ¡Deja mi stature! ¡Una máscara aquí, wey! ¿Reviso radar? Tengo otro, tengo otro en frente. ¡Tengo tres lindajes! ¡Otro en frente y carro, wey! ¡Ve, verga! ¡Bajo fuego, sí! ¡Eso sí es de Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Oh, man! ¡Eso está atrás! ¡He abatido, wey! ¡El que decías, wey! ¡Strena a este güey! ¡Está casi muerto ese güey! Voy a ver ¡Hijos de su...! Voy subiendo ¡Has flipado, güey! ¡Esto es todo, güey! ¿Podemos cobrar otro güey? ¡Ah, Simón, Simón! ¡No mames! ¡Se trabo el pendejo! ¡Jijijiji! ¡Ay, el amor! ¡No mames! El otro pendejo nos quiso hacer mierda Voy a ver, voy a ver... ¡Ya, ten mi lana, 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 pa' que este compa agarre Ten, 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 ten ¿Quién era? Mamalón, ten ten, ten, ten ¡El gas te está aproximando! Chivito, aquí hay cosas de estos pendejos, eh Súrtete, güey Porque no te va a dar tiempo, güey Y hay máscara también, güey La neta, tenían buenas armas, güey Aguas Algunos centímetros más tarde ¿Para qué? Acá vamos a trenzar estos güeyes, ¿no? Hay un güey que está en el open, güey Está hasta acá, güey A ver si cuando nos chingamos a los güeyes de arriba Lo agarramos al güey Vengo yo con fritangas, güey Fritangas y todo más Ah, güey, ah, güey Ah, mira, ese güey ya anda avanzando, güey Tiene que venir acá, güey Ahorita lo desmadramos Me voy a trenzar de este lado, güey De acá me trenzo, de acá me trenzo yo ¿Te trenzas allá? Quiero desvergo Mira, les voy a dar mi lana por si me cargan la pistola ¡Qué buen servicio! ¡Hita! Simón, simón Hijo de su puta madre Claro, me voy, me voy contigo, chinga a su madre, chinga a su madre ¿Ves a romper madres, no? Sí, güey, sí, güey Sí, güey Se vuelve por aquí a nando, güey Por aquí a nando Por ahí andaban los pibes ¡Ah! ¡La noca! No, cielos No Estaban esperando, güey Ahí está, ahí está No, tú vas, güey No, pero tú vas, güey Ataque de racimo enemigo en camino ¡A correr, hijos! Puse un racimo, güey Sí, el racimo me agarró, güey Podría ser el fin del hombre a ver ¡A correr, desplegándose en la zona! ¡Ay, boya puta, hija! ¡No! ¡Estúpido! ¡No mames! ¡No! Están tirando cohetes esos putos, güey ¡Corre, chivito, corre! ¿Puedo revivirte, mata? ¿Te puedo revivir o no? Ah, estaba con chivito Están libre, están libre ¡Ey, lo dudo! ¿Te agarró el chivito o no? Sí, mal, sí mal Yo igual estoy bien cubierto A ver, me pongo por acá, güey Ahorita hay que rotarla por allá, güey Ahorita les damos su madre, güey ¡No mames! Al pinche cohetero culero, güey Lo agarró en el... ¡Ahí viene el gato! ¡Eres ese culo, güey! Quítate yo a jalarme para allá, porque... ¡No mames, güey! Ya veníamos aquí Pinche loro a un menos esperado, güey Dije, ¿qué pedo con ese güey? ¡Sí, de su puta madre! Estaban esperando a los culeros, güey Voy a comprarme un UAVcito, güey A ver qué pedo ¡Hijos de su puta madre! Algo me dice que me cargó la verga a mí, güey Acabo de ver acá tumbar a alguien ¡Ah, mira nomás! Tenemos un güey enfrente ¡Movimiento! Y digo que vayamos por ese güey, ¿no? ¡No! ¡Movimiento, el delito! ¡Ay, güey, pinche lag! ¡Bien, güey! Tenemos unos güeyes a la izquierda, güey Nos vienen presionando todos estos culeros, güey ¡Me tienen en la mira! ¡Ah, la verga! Les ganamos la zona, güey, les ganamos la zona, güey ¡Atención! Ustedes de acá y yo de acá Yo de acá me los prensa, güey Yo miro acá, güey, yo miro... ¡Sí, acá! ¡No mames, cómo no le doy, güey! ¡Ahí está, güey! Ahí sí, mi aim estuvo bien pendeja, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, güey, acá! ¡Aca! ¡Movimiento! ¡Ojos ahí, güey! ¡Ojos ahí! ¡Ese güey está muerto! ¡Oh, uno atrás, uno atrás, uno atrás! ¡De por boñar, güey! ¡Más vale que te calmes, maldito asesino! ¡Uf! ¡Uno derribado, uno derribado! ¡Hijo de su madre, Simón, güey! ¡Tenías razón, güey! ¡Bienvenido al Mulag! ¡Si sobrevete! ¡Mira ese potencial! ¡Ganas tu libertad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Escucha, Sotado! ¡Gana aquí y volverás a combate! ¡No mames! ¡Pero si pierdes, será tu... ¡Hija, de salvo tabamar! ¡Eso me está mamar, güey! ¡Hija, pero es pendeja! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Apa, te invitamos, Vinny! ¡No mames! ¡Esto está bien pasado de verga, güey! ¿Mataron al puto? ¿Mataron al puto? ¡Sí, güey! ¡Lo maté! ¡Me lo chingué! ¡Y no mames, no! ¡Chivito! ¡Hazlo! ¡Otra vez, lo corremos otra vez! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Oh! ¡Arre, pues! ¡Va, va, va! ¡Otra vez te agregamos, diche, Vinny, güey! ¡Roda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!